Hola, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Ahorita en este espacio nos encontramos con Marianela Sandí. Bienvenida, Marianela. Hola, muchas gracias. Igual. Muchas gracias por acompañarnos. Marianela, yo quiero saber un poquito de esta parte personal de la trayectoria que me contes de qué trata tu emprendimiento. Ok, bueno, mi nombre es Marianela Sandí, yo soy diseñadora de modas y soy asesora de imagen. Actualmente tengo una marca especializada en sastrería, que es en la que yo me desenvuelvo. Y básicamente eso es lo que yo hago. La especialidad es hacer ropa a la medida y también asesorar al cliente que llegue una prenda que sea sumamente duradera y demás. Perfecto. Mari, ¿te les pregunta? Claro que sí. Bueno, y es que yo quisiera que nos hablaras un poquito porque sé que, bueno, está la parte que nos decís como asesoría de moda, la sastrería y demás. En eso hay mucha tendencia, ¿verdad?, actual. Y puede ser que un cliente te diga, quiero algo específico, pero vos lo guías como, bueno, lo que está ahorita es esto, sin embargo, le haces como el cliente así lo solicite, ¿verdad? Sí, correcto, exacto. La sastrería, al ser algo que se empieza desde cero, podemos elegir desde el botón hasta el forro, los detalles internos. De hecho, aquí trajo unos ejemplos para que ahorita los veamos. La mayor parte de mis clientes son masculinos, ¿verdad?, que siempre la parte de sastrería se ha guiado como de esa forma. Sin embargo, actualmente la mujer, ¿verdad?, que se quiere ver como más formal y demás, esa es la parte donde yo asesoro, ¿verdad?, que la parte de sastrería no solamente es para temas formales, sino que lo podemos combinar en el día a día con jeans, con unos tenis, para otro tipo de eventos y así lo podemos ir manejando, entonces de ahí... Como andas, por ejemplo, con jeans, con camisa. Me encanta esa combinación. Sí, exactamente, por ejemplo, esto que traigo acá es una capa para la lluvia, ¿verdad? Ah, muy bien. Entonces es de sastrería, pero es una capa de lluvia, entonces... Tiene gorrito. Ah, tiene capucha acá. Sí, es súper versátil. Y al final de cuentas, entonces es una pieza de sastrería que se ve fina, se sabe ver sumamente elegante y es un material semipermeable que le va a permitir que no se moja, ¿verdad? Qué excelentes ideas. Y de dónde surge todo esto, cuáles son las bases, el inicio de Marianela en toda esta área, la educación fue todo aquí, continúa Costa Rica, tuviste la oportunidad de ir al exterior a educarte, ¿verdad? Porque los diseños que he logrado ver, que estuvimos viendo y que ahorita les vamos a enseñar y les vamos a decir cuáles son las páginas, son súper diferentes, son otro concepto totalmente distinto, elegantes, pero muy a la moda, muy a la vez juvenil y, o sea, tiene todo. Sí. Bueno, yo estudié acá en Costa Rica, estudié en la Universidad Creativa, también llevé lo que es la asesoría de imagen, estoy a punto de iniciar otro curso como coaching de imagen personal y corporativo, ¿verdad? Que estoy enfocada en toda esa parte, entonces doy asesorías personales, grupales y corporativas para empresas. ¿Qué me ha ayudado esto? Que la sastrería se acomoda muchísimo a todo, a todos los aspectos, a todas las situaciones, como uniformes, como eventos, bodas y demás. La parte mía personal, pues viene desde siempre, yo he sido siempre creativa, desde pequeña hacía aretitos y cosas así los vendía, hacía tarjetas y los vendía, o sea, siempre tuve como esa parte manual y que siempre me gustó. De parte de mi familia, pues mi abuelita cocía y tengo la máquina de mi abuelita, y también la marca Triana como tal, que yo tengo un socio, la familia de ellos también viene desde los años 50, con todo el tema de la sastrería. Lo que yo he venido a hacer con esta marca, que es modernizarla, que podamos hacer diseños diferentes, que nos atrevamos, porque siempre mi línea de diseño fue muy formal, ¿verdad? Yo estaba estudiando, fue muy formal, y encontré en la sastrería, pues esto. Y ahí algo estoy viendo, ¿verdad? Eso es parte de lo que también has buscado darle una visualización a la marca. Y me encanta porque, pues actualmente, bueno, tenemos un ratito de no ver desfiles y demás, pero es súper lindo, me imagino que, no sé, esa emoción tuya de ver tus piezas ahí, ¿verdad? ¿Qué tal ha sido esa experiencia? ¿Has tenido otra participación en desfiles? Sí, bueno, he hecho varios desfiles para revistas y demás de la universidad, y dentro de poco vienen unas personas de España que me contactaron para hacer un desfile acá en Costa Rica, que lo quieren hacer y llevarlo hacia España y demás, o sea, este desfile del Costa Rica Fashion Week fue uno de los más exitosos, ¿verdad? Hubo mucha visualización en el exterior, tuve muchísimos buenos comentarios. Que nos tendió frontera. Sí, exactamente, y ese era realmente el objetivo. El objetivo. Este, lo que quise dar en esta colección es salirme un poco de mi zona de confort, que son los colores básicos, todo el tema más tradicional. Hice un viaje fuera y traje unas telas que yo dije, bueno, estas telas no son lo más común para sastrería, pero quiero atreverme y quiero llamar la atención en el desfile, ¿verdad? Y lo logró. Sí, exactamente. Y lo logró y está, y son divinas. Y se ven piezas de sastrería, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, al final ese era mi punto, lograr que se vea la sastrería fina, la sastrería antigua, pero que vean diseños diferentes y que se pueden hacer. Eso te iba a decir, hay algo muy clásico francés que veo en todas las piezas, y me parece espectacular, y es una idea súper linda, porque es retomar todas estas ideas, toda esta historia de hace millones de años, ¿verdad? Y traerla actualmente, utilizarla y sacarle un provecho tan genial que has hecho piezas súper chivas. Sí, de hecho, sí. Yo digo que, perdón, traerlo acá a Costa Rica, que normalmente somos un poco más conservadores, ¿verdad? Y ha causado como ese impacto, ¿verdad? ¿Qué te ha dicho la gente? Ahí nos decías que tuviste muy buena aceptación, muchos comentarios, ¿y qué le ha parecido a la gente? Contanos esa... Pues yo creo que la marca realmente, que diferencia de otras sastrerías y marcas en general, es eso, que hay cosas diferentes, las cosas yo las hago únicas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, les voy a enseñar acá, y esto fue una idea que surgió desde mi primer curso de la universidad, donde nos pusieron a hacer un proyecto de algo que no existiera. Y dije, bueno, algo que no exista, ya todo existe, pero bueno, ¿qué puede ser? Una prenda que las mujeres puedan llevar, que puedan llevar sus cosas y que no se vean. Entonces yo hice unos cinturones, ¿verdad? Ese fue mi proyecto y me fue súper bien. ¿Qué fue lo que vine a hacer con la sastrería? Pues incluirlo acá. Entonces, por ejemplo, no sé si lo podemos ver acá, todas las piezas por dentro, tienen tarjeteros, tiene para los labiales, para los labiales, para los labiales. Por ejemplo, esta capa se vende muy bien para los restaurantes que viajan. Claro. Para viajar, se lleva su pasaporte, los foros que utilizo son totalmente distintos, estos se los traigo del exterior. Pero, ¿ves? Y todas las piezas que ven ustedes acá, todas van a tener algo único, ¿verdad? Sí, es tan genial. Entonces, si usted me dice, ay, no, Brinel, es que yo siempre ando los lentes, o siempre ando un labial, o siempre ando, no sé, ese tipo de cosas, entonces yo lo hago especial para usted. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esta prenda va a ser única y especial para usted. Exacto. Ay, está de emoción. Está verdad. Sí, Laura. Está de emoción. Aquí estamos nosotras impactadas. Y me encanta como esa combinación de colores, porque también a veces uno dice, bueno, lo que va por dentro no se ve. No. Pero no es cierto. O sea, siempre se va a ver. Sí. Y qué bonito que todo se luzca apropiadamente, con esos colores. Y como vos decís, esas bolsitas secretas y demás que nos permiten. Sí. Pues sí, a nosotras como mujeres, ¿verdad? A las mujeres les ha encantado mucho, ¿verdad? Qué la verdad. Porque es donde podemos llevar nuestras cositas, el celular y salir a ser mandado y simplemente no llevar el bolso. Además, o para el viales, de verdad, esta pieza, este diseño ha causado sensaciones, se ha vendido muchísimo. Y en varios colores, digamos. Usted me dice, no, es que no me gusta en rojo. Yo la quiero en café, la quiero en negro, la quiero en una combinación. No la quiero con gorro, tal vez con una tirita acá para amarrar. O sea, todo se puede hacer. A mí lo que me encanta y me apasiona de realmente esto es hacer o llevar las necesidades del cliente a una prenda. Me encanta cómo combinaste, por ejemplo, el recercito. Entonces, aquí te andas con el pañuelito y la blusa. Contanos ahorita cuál es la tendencia. Por ejemplo, yo llego y yo no sé nada de moda, pero yo llego a verte porque quiero ponerme a la moda. Entonces, ¿qué vos me podrías decir? Por ejemplo, a Lau o a mí, que somos distintas, el tono de piel y demás. ¿Qué nos puedes decir ahorita que está en tendencia? ¿Qué colores, por ejemplo, para que también la gente se anime y salga un poquito de la monotonía? Sí, digamos, la otra parte de lo que yo me dedico es la asesoría de imagen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cada persona, pues obviamente, todos los cuerpos son perfectos. Todos tenemos medidas diferentes, todos nos podemos ver bien. El asunto es llegar a dónde y qué piezas nos podemos poner. Entonces, por ejemplo, yo doy el servicio también de asesoría de imagen, donde hacemos un estudio del rostro, un estudio del cuerpo, tomamos medidas, ponemos colores cerca de la cara y ahí nos vamos dando cuenta si a usted le sirve este mostaza o a usted este rojo, ¿verdad? Entonces, qué sí y qué no. Claro, si es todo un proceso para llegar a la persona porque de primera entrada cuando llegan, pues no se conocen. Si es una amistad, pues sí, ¿verdad? Pero es muchísimo más difícil llegar a asesorar a alguien que realmente es la primera vez que conoce. Entonces, hay que hacer todo ese proceso de ver colores, medidas, interactuar con el cliente, me imagino. Sí, el servicio es muy amplio porque, por ejemplo, tuve una cliente que es artista plástica, ella llegó a mis astrerías solamente por unos arreglos, ¿verdad? Y yo le empecé a guiar sobre el tema, le hice todo el tema de asesoría, revisamos su clóset, qué prendas podía utilizar ella, qué prendas no, según su cuerpo. Y ella tenía el estilo, pero había prendas que no se veían bien en su cuerpo. Entonces, esa fue como la guía. Lo que usted me dice, ¿cuál es la guía? Hay que tener 10 prendas básicas, por ejemplo, en su guardarropas. Entonces, por ejemplo, un blazer negro, un blazer blanco. Entonces, ¿cómo ahí yo uno todo eso, verdad? Yo le puedo dar el servicio a la asesoría, también le puedo decir cuál blazer le puede servir. Por ejemplo, pasa temas de materiales, por ejemplo. No sé, es que hoy tengo un evento, o yo tengo muchos eventos en la playa. Entonces, soy presentadora en la playa, por ejemplo. Entonces, yo le digo, bueno, vamos a hacer un blazer, un traje, que sea de lino o que sea de lana de merino, que es más fresca. Entonces, eso usted le va a permitir transpirar, a no una tela que tenga una mezcla y le va a hacer que le dé calor, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, es un mundo completo. Es todo un tema. Bueno, yo no sé vos, pero yo ya estoy antojadísima de llamarte, de que me hagas ese estudio, ¿verdad? Y me encantaría que también la gente se anime y se conozca un poquito más a través de tu asesoría para que pueda realmente estar a la moda. Nos gustaría, Marianela, que nos comentes un poquito antes de irnos, porque siempre el espacio se nos hace cortos. Entonces, que nos des un poquito de cómo contactarte la gente, tus redes sociales y así despedimos este segmento. Ok, bueno, en redes sociales nos pueden encontrar como Sastrería Triano y mi página de asesoría, CMS Moda y Asesoría. Números de teléfono serían 8590-0777 o 8430-7742. Esos serían los números. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por ahorita. Vamos a continuar y en un momento regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!